Hoy queridos amigos los quiero invitar a una cata de cerveza tal como se los prometí en el último videito vamos a estar hablando de las diferentes variedades que pudimos conseguir vamos a estar probando diferentes marcas, diferentes sabores y todo esto al aire libre, cata al aire libre acá en Freiburg vamos a partir con esta Farsbenger, Farsstenberg vamos a partir por esta Farsstenberg que es una de las diríamos menos atractivas de las que elegimos así que vamos a ir de menos a más empecemos bueno la Farsstenberg es una cerveza muy fácil de beber no es que te deje un sabor súper amargo, que sea muy espesa que no sé, que sea como difícil de tomar como esas que a veces uno se toma uno o dos y ya no quiere más sino que es como una cerveza liviana entonces Farsstenberg, la primera cerveza que estamos probando caminando por la calle como lo haría cualquier alemán después de su trabajo hay una palabra que lo describe muy bien que básicamente significa que la persona cuando termina el trabajo ya tiene su tiempo libre y muchos alemanes muy común que se tomen una o dos cervecitas después de su jornada laboral sigamos con nuestro recorrido esta es la cerveza del enanito que básicamente la idea es que apaga el incendio que tienes en tu boca no sé, si te estás comiendo un ajicito esto te va a servir un manicito picante esto te va a servir bueno es la idea, por eso se llama el enano que apaga incendios tiene una pestaña, una palanca para poder abrirla vamos a ver si tengo las fuerzas suficientes para poder hacerlo esta es un poquito más dulce, la siente un poquito más dulce, suavecita igual como una bebida, pero se siente el sabor a cerveza pero también es como livianita, suavecita y un tanto dulzona esa es como mi primera impresión acá andando por el barrio han pasado autos, gente con hijos, etc y nadie como que te mira extraño por estar haciendo esto es como súper común la siguiente cervecita se llama Yeva y es del norte de Alemania de una ciudad que se llama Yeva dice acá Pilsener que es algo súper interesante y es que en general todas las cervezas que estamos consumiendo hoy día tienen cuatro elementos malta, levadura, lúpulo y agua esos son los cuatro elementos ni más ni menos que tiene toda la cerveza y que básicamente es como la fórmula de las cervezas vamos a probar esta Yeva como diría un alemán con acento está buena y tiene un sabor como más particular bastante más diferente a las dos anteriores tiene un sabor un tanto más amargo, más notorio, más grueso está rica pero debo decir que no es tan liviana o tan como para tomársela tan rápido por así decirlo las anteriores uno se las podía tomar así como a jugo o así mucho más rápido, mucho más liviana pero esta ya tiene un sabor un poco más concentrado solo con fines educativos documentales para el canal nada más que por eso estamos haciendo este test la siguiente cerveza que vamos a probar se llama Shufa Hoffa es una cerveza que es en base a trigo y es de la zona de Frankfurt que es una ciudad muy importante que precisamente mañana vamos a ir para allá vamos a ir a visitarla, que emoción así que vamos a probar completamente diferente le siento como un sabor a fruta muy marcado, muy notorio como frutos del bosque tiene un sabor muy 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 marcado y muy diferente a las anteriores la verdad es que en Chile yo no había tomado o al menos no sabía de la diferencia entre una cerveza de trigo y una cerveza de cebada y acá sí lo nos de muchísimo acá estoy descubriendo algo nuevo educándome en materia de cerveza y ahora continuamos con esta cerveza cuyo nombre es Andiga que es una cerveza bastante conocida a nivel internacional es de Bavaria que es toda esa zona cercana a Munich vamos a probar qué tal a todo esto la cerveza que estamos probando en general tiene entre 4,8 y 5,5 grados de alcohol entonces un poco es tanto entre comillas después de 10 frost esta sabe muchísimo más similar a las primeras no está tan fuerte tampoco la siento suave igual tiene un sabor un poco más característico quizás que las primeras no es como esas que se toman así muy suave pero tampoco como que le noto un sabor así como ah, súper particular como por ejemplo el de la de trigo que la de trigo sí tenía un sabor muy característico está buena debo decir que es como una cerveza quizás como para tomar varias de ellas no como esa que uno se toma un par nomás y listo cosa súper interesante es que los contenedores tienen un color para el color de la botella por ejemplo esta tiene un color verde entonces iría acá en la de color verde perfecto esta tiene un color marrón entonces iría acá nuestra próxima cerveza se llama Flensburger que es una marca que se produce súper al norte acá en alemán incluso más al norte que a Hamburgo vamos a ver qué tal tiene una tapa diferente entonces se abre simplemente con esto con este haciendo como palanca acá a diferencia de las otras que tenían la típica tapa vamos a ver qué tal está qué mejor que estar degustando esta cervecita acá con este hermoso panorama en este atardecer muy bonito acá en la selva negra es una cerveza bastante más amarga un poquito más gruesa por así decirlo más espesa en su sabor más notorio el sabor en el paladar básicamente se te queda el amargor es mucho más notorio está buena también eso sí no es como para tomarse una seis de estas yo creo que el sabor es como demasiado intenso a diferencia de las otras que estaban como mucho más suaves se dan cuenta como hemos ido explorando cervezas marcas de las diferentes zonas de Alemania del sur de Alemania de estas zonas de Freiburg del norte de Múnich acá se permite beber en el tranvía aunque tengamos que usar mascarilla que se puede ver vamos a probar esta Bathhouse que es una cerveza al parecer un poco más amarga está buena tiene un sabor característico bien marcado un poquito más amarga también no ha sido la más amarga que hemos probado durante el día pero sí tiene su sabor particular en el restaurante la probamos y también una que tenía un filtrado menor entonces un poquito más oscura un poquito más intenso el sabor y lo que me parece súper interesante es que se pueda consumir en la vía pública el otro día que veníamos desde Múnich a Freiburg notamos que la gente bebía adentro del tren y nos llamó la atención es legal es legal hacerlo se tolera bueno chiquillos después de tanto ajetreo tanto caminar tanto probar cervecita hemos venido a un restaurante icónico acá en Freiburg que se llama Martin's Breu acá ellos trabajan con una cerveza de la casa mensual entonces cada mes sacan una cerveza que es la cerveza de la casa entonces hoy tenemos esta cerveza que es un tantito más oscura y que tiene un sabor ahora se los describo es una cerveza con un sabor un tanto frutal yo lo definiría como un poco a pomelo como anaranjado quizás dulce una cerveza más bien dulce rica es como no sé estar tomándose una gaseosa de sabor frutal pero en plan cerveza eso bueno queridos amigos la cata no pudo llegar a su fin hace un par de días pero hoy nos encontramos en la ciudad de Frankfurt como pueden ver con guantecitos porque está haciendo un frío tremendo y estamos con las tres últimas cervecitas que vamos a probar para terminar con esta cata por Alemania y la siguiente es una marca de Freiburg que se llama Riegelabier una cerveza con bastante cuerpo vamos a ver qué tal nos sabe hoy día tiene un sabor bastante intenso a decir verdad si es un tanto pesadita y la temperatura que tiene no es súper helada considerando que está haciendo mucho frío te ayuda a calentar el cuerpo y otra cosa también súper interesante es que a diferencia por ejemplo de muchos países en Latinoamérica la gente acá consume alcohol bebe cerveza en la calle pero no hace escándalos no empieza a tirar la botella para la vitrina acá por ejemplo nosotros que estamos acá en el centro no empieza a hacer escándalo ni a ponerse violento ni a ponerse depresivo que me quiero tirar ni nada por el estilo hay una cultura ya desarrollada en el ámbito del consumo de estas bebidas alcohólicas y por eso se permite y se tolera seguimos con esta prueba seguimos con este último ranking de las tres últimas mejores cervezas que hemos probado y hemos catado acá en Alemania y en este momento tenemos nuevamente la marca God House pero esta vez con trigo así que vamos a darle con esta prueba en este día nublado, frío vamos a probarla si, muy frutal realmente sabe como como a berries, frutos del bosque mucho más dulce está rica, está rica la competencia en la industria cervecera es grande muy competitivo todo Arigmate 4000 marcas de cerveza y la que estamos tomando ahora la God House es muy querida en la zona de Freiburg no quiere decir que se vaya a encontrar necesariamente abundancia de esta por ejemplo en Berlín o en Munich cada región tiene sus cervezas y tienen su público pero esta es una de las que más hemos consumido en nuestro paso por la región de Freiburg y definitivamente está muy rica algo interesante queridos amigos es que como les comentaba el vidrio se puede reciclar y si tú lo llevas a un supermercado te dan aproximadamente unos 0.25 por botella entonces en vez de botarla al basurero la gente la suele dejar acá si es que tú no la vas a cambiar por ti mismo y no hayas que hacer con tu botella no se bota directamente al basurero sino que la dejas a un costado para que la gente que la anda recolectando la pueda tomar y la pueda ir a vender al pias baja en nuestra última cerveza en esta cata por Alemania el oro según Adrián la mejor de toda esta variedad que hemos probado así que llegó el momento de probar vamos a ver si realmente merece el podio realmente se llevará el oro o no vamos a verlo ahora perdón vamos a probar qué tal está esta cervecita se lo merece wow tiene un sabor muy característico y está como para tomarse varias realmente está como para tomarse varias no es demasiado fuerte así como de esas que te tomas una o dos sino que tiene un sabor equilibrado me gusta, me gusta, me gusta mucho tiene 4.9 de alcohol y acá hay toda una descripción de la cerveza tenemos acá Hoffen vendría a ser el lúculo Heap vendría a ser que es un lúculo más amargo Kewpa vendría a ser el cuerpo y acá indica que tiene cuerpo ligero mira que interesante Faber que es el color vendría a ser Heap que básicamente es un color más claro más transparente por así decirlo y alcohol bueno alcohol vendría a ser un alcohol medio casi 5% de alcohol en esta cerveza bueno queridos amigos con esta última cervecita acabamos nuestra cata de cervezas del sur de Alemania conociendo un poco estas variedades intentando diferenciar un poco las características me llamaron mucho la atención las cervezas de trigo pero también esta Pils me pareció súper buena entonces yo diría que todas las cervezas que probamos tenían su particularidad algunas un poquito más amargas otras un poquito más suaves muchísimas gracias por haberme acompañado en este video comenta acá abajo en los comentarios que te llamó la atención de este video que cerveza te llamó la atención que te gustaría probar te gusta la cerveza o simplemente no te gusta para nada que marcas hay en tu país que marca te gusta a ti personalmente y por qué coméntame y así vamos compartiendo experiencias entre todo construyendo esta comunidad muchísimas gracias por haberme acompañado en el día de hoy deja un tremendo like si es que te gustó esta cata de cerveza suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video yo desde el frío de Frankfurt me despido te mando un gran abrazo ya nos estamos viendo en una próxima ocasión chau chau